Hola Presidenta, esta es una intervención conjunta de parte del Servicio Internacional de Derechos Humanos y ACFAPIC 2017. Soy la madre de Juan Pablo Pernalete, estudiante universitario, proteccionista, animales y deportista, asesinado el 26 de abril de 2017 por un guardia nacional bolivariano que le disparó una bomba lacrimógena a su pecho a corta distancia. Hoy soy la voz de cientos de víctimas que luchan por la justicia de sus seres queridos, asesinados por ejercer su derecho a la manifestación pacífica, expresarse libremente, tal como lo detalla la misión de determinación de los hechos. Fueron asesinados por efectivos militares, policiales y colectivos armados, quienes reprimían haciendo uso excesivo de la fuerza. Estos hechos no son esclavos, corresponden a una política de Estado para acallar la disidencia, utilizando planes preconcebidos como el Plan Zamora. En Venezuela no hay mecanismo ni instituciones para lograr justicia y no hay interés por parte del Estado para ello. La respuesta es la negación de los hechos. Todo es impunidad. La misión de determinación de los hechos expresa de forma clara y contundente lo que a veces creemos que nadie escucha. Por eso exigimos como víctimas que su mandato sea renovado y se amplíe, para que las personas que violen los derechos humanos no se sientan intocables. Necesitamos justicia, verdad, memoria, reparación y garantías de no repetición. Tal vez así podremos seguir adelante y contribuir con nuestro país, basado en los sueños de nuestros hijos y de cientos de personas que salieron un día a ejercer sus derechos civiles y no regresar a una casa.